¿Qué es el gobernador fascista? 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 se mantengan en silencio cuando ocurren cosas como las que pasan en Venezuela, que usted ha denunciado tantas veces que los han dejado solos. Realmente las autocracias han sido muy efectivas en eso. Han entendido que ante la ausencia de legitimidad de origen y la ausencia en la legitimidad en el desempeño, en el ejercicio, el reconocimiento internacional es muy útil. Y por eso han creado estas redes de aliados de quienes claramente no creen en la dignidad y en los derechos humanos. Y por otra parte, nosotros los demócratas hemos sido poco efectivos en entender que frente a un proyecto que tiene una naturaleza transnacional, que tiene intereses tan complejos y algunos inconfesables vinculados al crimen organizado que han ido operando y penetrando en estos países, tenemos que ayudarnos mutuamente. No puede ser que los demócratas de Ecuador estén luchando solos, o los de Argentina, o los de Nicaragua, o desde luego los nuestros, nosotros en Venezuela. Es en la hora que los demócratas de América Latina no solamente trabajemos juntos, sino que hagamos que los gobiernos democráticos reaccionen. Y en ese sentido yo me siento satisfecha porque comenzamos a ver respuestas muy alentadoras en las voces de los parlamentarios de los congresos de nuestro hemisferio. Quiero que compartamos algo que representa frases célebres de María Corina Machado en un momento muy especial, y el espíritu de desafío que además marcó una situación muy especial muy recientemente en Venezuela. Veamos. Esta es una causa por la soberanía nacional, porque no vamos a permitir que la soberanía nacional se le entregue a otro gobierno, al gobierno cubano. Pero ustedes están tan aferrados al poder, dispuestos a hacer cualquier cosa, que prefieren llevar a Venezuela la violencia antes que abrir las cajas. Pero si el propio Nicolás Maduro aceptó contar los votos, ¿por qué no lo cuentan ahora? ¿Por qué se retractó? La respuesta es muy clara. Él dijo que tenía que consultarlo. Por eso yo le digo, señor Raúl Castro, dele permiso a Nicolás Maduro a contar los votos, que es lo que queremos todos los venezolanos. Un momento genial de lo que significa la actividad que ha tenido recientemente, pero lo que me impresiona es, pasa el tiempo, hay una convicción a nivel internacional, lo dijo el grupo de observadores europeos, de que hubo no solo trampa, tal vez en el mismo día de las elecciones, hicieron trampa de mucho tiempo atrás. Se organizaron las cosas de una forma que pusieron en bandeja, tener el resultado que quisieron, y aún así fue muy poquito lo que lograron de ventaja, y sigue el silencio internacional que usted ha catalogado como una traición. Nosotros lo advertimos mucho antes, Pedro. El sistema electoral venezolano es perverso, y como bien tú dices, es un proceso que comienza mucho antes, y es una serie de tajadas que nos van quitando a la soberanía popular, y que hace que efectivamente estos resultados sean producto de una elección totalmente fraudulenta. No son elecciones limpias, libres y justas, y el mundo lo sabe. Ahora, más allá de lo que hoy dice el Consejo Nacional Electoral, o de lo que no dice la UNASUR, el mundo sabe que somos mayoría. Y eso es un logro extraordinario. El 14 de abril fue una gesta histórica. Yo los días previos estuve recorriendo varios países de América Latina, y debo decir que encontraba una enorme frustración, un enorme escepticismo, cuando yo decía, confíen en los venezolanos. Y cuando esas horas decisivas, históricas, los venezolanos salimos, y nos sobrepusimos al miedo, al chantaje, a la violencia, de en ti que los venezolanos hayamos demostrado lo que somos capaces de hacer y lo que haremos nuevamente. Vamos a hacer un paréntesis, le pido, si es tan amable, de acompañarnos, porque tenemos mucho para poder seguir conversando. Al regresar, van a ver cuando habla directamente con quien hoy ya no está en este mundo, pero se comunica como un pajarito con Nicolás Maduro, que es cuando se enfrentó a Hugo Chávez allí en la asamblea, la señora Machado, y también de cómo ha sido víctima de espionaje. La volvemos. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepta el debate. Bien. Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Está fuera de ranking. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Pero esa es la verdad. Ya que usted me llamó hasta ladrón, así me llamó ladrón delante del país, no la voy yo a ofender. Águila no caza mosca, diputada. Sobre todo cuando la supuesta Águila no tiene argumentos para rebatir lo que estaban planteándole en ese caso. Una cosa es criticar al león cuando está en la jaula con candado, otra es estar dentro de la jaula como le tocó ahí, frente a frente. Y una de las cosas que impresiona es la vida que tiene que llevar usted con gente que tiene interés en hacerle daño, con gente que ya le ha hecho daño físicamente. Y usted no es una señora que anda sola por el mundo, tiene familia, tiene, me entero ahora, hijos grandes. Sorpresivamente me entero de la edad. Tiene tres hijos, ¿verdad? Tengo tres hijos, maravilloso, sí. ¿Y va a revelar las edades públicamente? Me vas a obligar. No, por supuesto, mis hijos tienen 20, 19 y 18. Son una maravilla. Son producto de esa generación de venezolanos que están creciendo con una profunda conciencia de lo que es el ejercicio de la ciudadanía con todos sus deberes y derechos. ¿Y no le dicen en algún momento, mami, mami, ya, hasta ahí, más de eso no, aflójale un poco? Sí, pero también después de unos días me dicen, sigue, 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 lo hiciste bien. O que se me ocurre tuitear con un error ortográfico y ahí sí es verdad, que es el desastre. El imperio del Twitter sí que puede ser un problema muy grave. Son los más críticos. Pero son la razón, ellos, nuestros hijos, las nuevas generaciones de venezolanos, que el día de mañana van a reconocer lo que nuestra generación hizo para que crecieran en un país lleno de oportunidades. Donde nunca más un joven venezolano piensa en irse, sino donde jóvenes de todo el planeta escojan Venezuela como el lugar para desarrollar sus proyectos de vida. Había un personaje siniestro, todavía está vivo, pero ya le han quitado el poder, que se llama Mario Silva, que le informaba a los servicios de inteligencia cubano vida y milagros de todo lo que veía a su alrededor. Los mismos servicios de inteligencia cubanos parece que por alguna razón decidieron difundir parte de una grabación y poco tiempo después el contraataque, que por cierto muestra descarnadamente cómo se espía a los venezolanos, con una grabación en la que usted aparece hablando con un profesor. Y tengo entendido que era una larga conversación, pero se revelaron unos pocos minutos, ¿correcto? Efectivamente. Una conversación en la biblioteca de la casa de quizás el historiador más importante que hay en Venezuela, un par de horas de conversación franca, íntima, privada, que fue grabada ilegalmente por el gobierno y fue reducida a seis minutos con corte y pegado. Usted se imaginará lo que puede decir uno, dos horas puestas en el orden que les dé la gana en seis minutos. Es una monstruosidad y que lo que buscaba era hacerle sentir a los venezolanos que todos, absolutamente todos en cualquier lugar, hasta en la cocina de tu casa, te están escuchando y te pueden dañar por lo que tú digas o pienses. Y no solo eso, pueden tomar represalias que podrían llevarla incluso en ciertas circunstancias, ojalá que no sea el caso, a la cárcel. Sí, de eso me están amenazando, de eso me están amenazando. Pero yo siento que ahí el régimen cubano, que claramente está detrás de una acción como esta, subestima el espíritu de lucha que hay en Venezuela hoy. Este tipo de cosas no nos debilitan. Por el contrario, lo que demuestran es que existe una unidad donde hay pluralismo, donde se debaten las ideas con franqueza y con pasión, pero con respeto. Y que no importa las acciones monstruosas como esta, lejos de debilitarnos, fortalecerán nuestra convicción de luchar unidos para enfrentar y derrotar este régimen. Cuando habla de este régimen hay un historial en Venezuela de malversar fondos públicos a lo largo de muchas décadas. No hay un historial de lo que se ha vivido en estos últimos años, que incluye que muchos parece que se han enriquecido con el famoso cuento del socialismo del siglo XXI, mientras se violan una cantidad de libertades. Desde su punto de vista, ¿cómo es este régimen comparado con lo que es la historia venezolana en términos de integridad, de corrupción, de desfalco, etcétera? Mire, en Venezuela hay todas las crisis económicas, social, de legitimidad, política, pero lo peor, lo más monstruoso que existe es la decadencia moral, la crisis moral. Este es el régimen más corrupto, decadente de la historia. Tiene que ver obviamente con la cantidad de recursos que han ingresado. El petróleo estaba a 8 dólares el barril cuando llegó Chávez, ha estado a 150. Usted se imagina cómo tendría que estar Venezuela hoy, de primera en América Latina. Y ahora que estoy, afortunadamente, viajando y teniendo contacto con tantos países, me parte el alma ver cómo, mientras América Latina avanza, Venezuela retrocede. En violencia, en escasez, en inflación, en la destrucción del empleo, en la calidad de vida. Un país petrolero que importa gasolina. Un país que habla de soberanía alimentaria e importa el 80% de lo que comemos. Que hablan de independencia y entregan la soberanía. Que compran armas de guerra, pero no hay papel higiénico y leche. Es decir, un país que se ha ido destruyendo, pero intencionalmente. Porque esa es la manera de controlar a la sociedad. Cuando dicen que Chávez quiere a los pobres, yo digo sí, los quiere bien pobres. Necesita una sociedad paupérrima, porque esa es la manera de poder ejercer un control material, político, emocional y espiritual. Por eso es que hoy la mayoría de los venezolanos que queremos superarnos, hemos decidido enfrentar y derrotar este sistema. Le voy a hacer una pregunta que tal vez le resulte atrevida, pero por lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿usted amamantó a sus hijos? Claro. Es más, nueve meses a cada niño. Y si hubiera decidido por la razón que sea no amamantarlos. Era mi decisión. Y por eso yo digo que no hay exabrupto, que de mejor manera demuestre el carácter totalitario de este régimen, que la pretensión de aprobar una ley que castiga a hospitales, médicos, enfermeras y madres, si deciden darle una fórmula láctea y no leche materna a un bebé. Un Estado que es capaz de pretender meterse entre el pecho de la mamá y la boca de un bebé no tiene límite. No tiene límite. Tendríamos que terminar con esa frase porque me parece muy, muy, muy especial, pero quiero hacerle una pregunta más. María Corina Machado, diputada, opositora, madre, mujer, amante de la libertad, puede ir presa por su actividad como opositora. ¿Está dispuesta a ir a la cárcel por lo que usted cree? Jamás nos van a doblegar. Ellos podrán infligirnos todo tipo de daño, pero jamás tendrán nuestra obediencia. Por eso en este momento están tan preocupados, por eso son tan peligrosos, pero por esa misma razón nos han hecho tan fuertes. Los venezolanos vamos a superar juntos este proceso y se va a producir lo que yo quiero llamar el milagro venezolano, que además va a contagiar al resto de América Latina y lo vamos a hacer gracias al apoyo que hoy estamos recibiendo de nuestros hermanos latinoamericanos. Un gusto tenerla aquí, un gusto conocerla en persona. Igualmente, gracias a ustedes. Respeto y admiración. Muchas gracias. Gracias, un placer. Ya volvemos para redondear esta edición tan, tan especial de A Fondo.